¿Cómo se va a trabajar desde el tema legislativo? ¿Cómo se va a trabajar desde el tema legislativo? ¿Cómo se va a trabajar desde el tema legislativo? ¿Cómo se va a trabajar desde el tema legislativo? ¿Cómo se va a trabajar desde el tema legislativo? ¿Qué es lo que provocaron? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo se va a trabajar desde el tema legislativo? ¿Cómo se va a trabajar desde el tema legislativo? ¿Cómo se va a trabajar desde el tema legislativo? ¿Alguna información? Nos indican que es de manera reservada, que todavía no la pueden entregar. Hay otros pedidos de información en proceso. Y la asamblea no actúa como un ente de alguna manera de atribuciones que tiene la fiscalía, que tiene la contraloría. nosotros determinamos solamente responsabilidades de tipo político y por eso pedimos que vayan, dialoguen, den algunas pruebas de descargo den a conocer alguna situación puntual si encontramos algunas debilidades, deficiencias si encontramos algunos problemas en el proceso entonces ahí sí la recomendación del informe puede salir que se envíe el informe con algunas sugerencias ya en el debate del pleno tanto a la fiscalía como a la contraloría como al tribunal contencioso electoral, etcétera, etcétera que son las atribuciones que tiene que, que realiza la asamblea, los asambleístas pero ya son otras instancias las que determinan algún grado de culpabilidad inclusive algunas acciones que pueden estar contempladas en el COIP me interesan abordar varios temas otra de las situaciones que se va a tratar esta semana también revisando lo que se sube desde la asamblea nacional es que hay novedades en lo que tienen que ver a ciertas denuncias del IES acá en Santo Domingo también sí, efectivamente hay una cantidad muy abultada de denuncias de personas, funcionarios personas que han colaborado personas externas que se han sentido perjudicados pacientes que se han sentido perjudicados malas prácticas médicas personas que han tenido familiares que lamentablemente han fallecido una serie de iniciativas y han llegado a la asamblea nos han entregado personalmente he ido varias ocasiones a dialogar a conversar, a estar en el IES a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa algunos compañeros asambleístas han solicitado información adicional algunos les han respondido otros no les han respondido yo he pedido reuniones con algunas autoridades no me han dado entonces la semana anterior fueron convocados no se pudo dar la reunión por diferentes causas es probable que en esta semana sean convocados los principales autoridades del IES Santo Domingo de los dos centros de salud de acá que existen para que respondan una serie de problemas que tienen que ver con con talento humano, con procesos de contratación con la débil ejecución presupuestaria con los problemas que tienen los pacientes la falta de medicina y una serie de iniciativas que lamentablemente han ocasionado que la salud en Santo Domingo en lo que tiene que ver al IES sea una atención deprobable inadecuada, ineficiente no hay empatía y lamentablemente cuando las personas que tienen que dirigir una institución no se concentran en administrar eficientemente por estar concentrados en otras cosas lamentablemente llega un momento en que esto llega a colapsar y es probablemente lo que está ocurriendo entonces, ¿qué vamos a hacer? a recibir algunas personas esto va a ser en la comisión de fiscalización que están denunciando a las autoridades de acá de Santo Domingo para que den su punto de vista y nosotros volvemos a decir enviaremos el informe al pleno de la asamblea para que de alguna manera se tomen algunas iniciativas correctivas o probablemente directamente desde el informe de la comisión de fiscalización los asambleístas por Santo Domingo los que no estamos de alguna manera siendo o estamos trabajando cercanos al gobierno no estamos trabajando estamos trabajando cercano a la gente los asambleístas es probable de Santo Domingo que coloquemos una denuncia conversemos en la Contraloría para que se investiguen a ver si es que estos procesos en verdad tienen indicios de irregularidad o si es que la fiscalía encuentra indicios de alguna acción de tipo penal entonces es como está este proceso pero siempre buscando que se mejore la atención de los usuarios de los pacientes para que se eviten inconvenientes como lamentablemente pues ahora tenemos yo revisaba también una pastilla comunicacional se podría decir que subió usted la semana anterior donde se estaba esperando la presencia del principal del CENESID tampoco ha llegado ¿qué pasa? ¿por qué no se hace presente cuando se le hacen los llamados en la Asamblea Nacional para abordar el tema de la Universidad de Santo Domingo? el tema de la Universidad de Santo Domingo también el día de mañana dos de la tarde está convocada la Comisión de Educación hemos pedido participar de esa comisión porque está invitado en el segundo punto la comparecencia de César Vázquez que es el principal ejecutivo de la CENESID yo quiero recordar que no es que la CENESID o el gobierno de turno nos hace un favor es una obligación del Estado del Estado no del gobierno solamente el Estado es el Estado ecuatoriano cualquiera que vaya a ejercer la presidencia la parte ejecutiva tienen que entregar lo más pronto posible a la Asamblea el proyecto de ley de creación de la Universidad de Santo Domingo así lo dice la resolución dada en la ley de educación superior en la reforma que fue allá en el año 2018 en la disposición general séptima les conmina a la CENESID lamentablemente de allá acá no lo han hecho lo han hecho no han hecho y lo que queremos es que no se retarde más entonces si nos llama la atención y si molesta de que hay versiones de pronto que no han sido dado en firmes no quieren designar una junta promotora cuando en el proyecto que la CENESID presentó a la Secretaría de Planificación este es el proyecto son poco más de 108 páginas en la página 99 que ellos mismos presentan la CENESID a la Secretaría de Planificación para que le asignen recursos para que le pongan dictamen de prioridad dice que el que promueve es la CENESID con 5 profesionales académicos de Santo Domingo no entiendo si tienen alguna discriminación no hay profesionales en Santo Domingo que hagan un acompañamiento o seguimiento cuando ya en el proyecto que lamentablemente caducó en el año 2022 y que lo hicieron desde el año 2018 2019 si estuvieron pues una junta promotora se reunieron 11 veces avanzaron los estudios y lo que nos preocupa a los asambleístas es que hay estudios hechos y hay estudios que se están haciendo quien los complementa quien los revisa y también hay versiones de que y no hay una seguridad si bien es cierto todos sabemos que hay un terreno asignado que son 115 hectáreas que hay un documento de convenio entre la ESPA y la CENESID hay versiones o hay interesados que quieren cambiar el lugar del terreno llevar los 7 kilómetros más lejos y no entendemos por qué entonces eso no ha aclarado el señor ministro que tiene rango de ministro el secretario de la CENESID y le vamos a consultar cuál es el problema por qué no se hacen las cosas debidas y que se cumpla lo que dice la ley si es verdad se pueden acortar los tiempos en los estudios totalmente de acuerdo tenemos experiencia en eso pero lo que no se pueden acortar son los procesos porque todo este conjunto de estudios que es el expediente técnico académico tiene que pasar al consejo de educación superior y es ahí la que revisa que todo está en regla que todo se haya hecho bien caso contrario lo devuelven no queremos que se devuelva es probable vean los ministros se cambian los secretarios de la CENESID se han cambiado por montones los presidentes se cambian cada periodo es probable que este presidente el actual gobierno continúe o se vaya a su casa y venga un nuevo ¿qué sucedería si no se hacen las cosas correctas? entonces nos mandarían devolviendo hacia atrás no queremos regresar queremos avanzar entonces esperemos que esta vez se presente la vez pasada no se presentó envió a dos personas entonces cuando yo le pregunto a uno de ellos ¿cuánto tiempo tiene usted trabajando en la CENESID? desde julio ¿y usted el otro señor? desde enero ah perfecto entonces respondan esto entonces entre los dos dijeron versiones que en vez de darnos claridad y certeza nos dieron incertidumbre y eso es lo que no queremos los santodomingueños entonces esto va a ser el miércoles desde las dos de la tarde y la ciudadanía puede estar siguiendo la sesión desde desde los canales virtuales de la asamblea y nosotros vamos a estar ahí para fiscalizar de manera profesional de manera consecuente la fiscalización del proyecto de universidad para Santo Domingo milagro